La sartén por el mango Para el sudado de pollo, la criolla primero salpimentar bien el pollo desde el día anterior y dejarlo marinando en la nevera. Licuar y procesar los aliños y reservar. En un poco de aceite caliente, dorar bien las fresas previamente marinadas por todos los lados. Cuando hayan dorado un poco, cubrir con los aliños procesados y agua más o menos hasta la mitad, revolviendo con frecuencia para que no se pegue hasta que queden bien blandas. Agregar las papas y las yucas en trozos, tapar y dejar cocinar a fuego bajo o medio por 30 o 40 minutos. Servir bien caliente, bañado en su propia salsa y hogao.